También, yo pasé mucho tiempo sedentario porque por la operación no podía hacer ejercicio. Y ya hace un tiempo para acá lo retomé y realmente, maricón, no estar tanto tiempo en la casa de Chao ayuda, porque antes tenía sueño todo el maldito día. Yo hoy recibí este mensaje y voy a poner el sonido porque él está bastante menos sedentario. Sí, sí, sí. Ahora bien, tenemos este mensaje. A veces cuando hago ejercicio pienso que que la idea es tener dos de cada cosa. Dos brazos, dos piernas. Coño, pues terminas una serie y luego tienes que ir para el otro. Y es que, ay, maldita sea, marico. O sea, no es que quiero hacer mucho, ¿no? Y agradezco que tengo movilidad, pero... Larga, y si uno fuese así como un solo brazo y una sola pierna, es decir, uno tiene que hacer dos vainas y ahorra tiempo, mente, da más tiempo, hace más cosas. Entonces sí, estamos ya pisando, o sea, el tema sedentario está trabajando. Claro, claro. Ahora bien, nos hemos terminado. Pero mira, mi honor, tú y yo nos complementamos de una manera muy bonita, de muchísimas. Algo que yo noto en nuestras personalidades es que yo soy de planear y ejecutar a corto plazo y tú eres de planear y ejecutar a largo plazo. Cuando yo digo, Evo, recuerda que en tres semanas tenemos que hacer esto y esto y esto, Evo dice, Santi, ¿qué te parece si en febrero del 2026 nos vamos a Aruba? Y Evo es muy de que te dice, nos vamos a Aruba y tú le dices, ay, me parece buen plan para el 2026, quizás más cerquita, quizás en el año nuevo del 25 al 26 lo vemos y tal. Y a eso de diciembre de 2024, Evo te dice, ¿qué te vas a poner para la primera noche en Aruba? Y yo digo, dame dos, dame dos que no tenemos pasaje, no tenemos plan. Entonces, a mí, el futuro así tan lejano me da un pelo de ansiedad porque a veces se me hace como bola y se me hace grande y por eso todos los planes que tú me hiciste hoy, muy bonitos, gustó. Pero yo dije, piano, 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 vamos a ejecutar lo que tenemos este mes y luego nos movemos hacia adelante. A mí me gusta, sí. Claro, lo que entiendo, lo veo, comparto, confirmo, asisto. Lo que pasa es que hay un, o sea, lo que pasa es que tenemos muchos do-dates este mes, o sea, en tres meses. Entonces, es como que este es sumamente importante, este es urgente y este es requete urgente. Claro. Haz el requete urgente, pero tienes el urgente aquí y el otro aquí. Sí, 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 sí. Entonces, es como que estamos un poco en locura con la gente. Es priorizar las tareas y ver como que cuál tenemos que sacar más rápido. El derecho de acceso a internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona para utilizar internet con el fin de ejercer y disfrutar el derecho de libertad de expresión, entre otros derechos humanos fundamentales, de forma que los Estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a internet sea ampliamente disponible. Y si yo te digo que discrepo con eso, que no todo el mundo debería tener internet, ¿qué? ¿Qué vas a hacer respecto? Bueno, por suerte no estás en flu, en flu jugando a ser político. Ok, pero yo sé que tú estás queriendo quedar bien con la audiencia hoy porque te crees mi distrito capital, pero tú estás de acuerdo conmigo. Muchísima gente no debería tener acceso al internet. No, 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 claro que sí, pero estoy, estoy, a las leyes me remite. A las leyes te remite. Si hay algo, yo no me puedo creer en el internet, en el hoy día, hoy día mismo, es que hay gente que no está en Patreon. Es que hay gente que después de lo mucho que hemos normalizado la salud mental, tú todavía no priorices tu felicidad. Y tienes las herramientas en la mano. Es así. ¿Cuáles son las herramientas, Eugenia? Dame, las quiero recibir. Patreon.com, slashingme la DJ. Solo con 5 horas vas a tener acceso a más de 110 episodios, tirando a 20 ya. Episodios exclusivos todas las semanas, un episodio público justo antes de tiempo, un día antes. Más de 120 episodios, episodios en vivo que hicimos en distintas ciudades. Delicia. La bolita terráquea. Delicia. La bolita terráquea. Y se vienen más cosas para Patreon, se viene contenido, se viene más, más regalos. Estamos Don Regalón Dinosaurio, así que te quiero ver pronto. Peyton. ¡Suscríbete!